Veo, 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 veo que ves, todo depende de que quieras ver, piensa lo que a ti saca, si te enamores te puedes lastimar. Veo, mira el cielo, intenta cantarlo, piensa que quieres y para buscarlo, siempre tú puedes volver a cantarlo otra vez, tú puedes otra vez, si quieres. Espera, 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 no te preferas cantar con la música? Sí. Si te enamores te puedes lastimar. Escúchame bien, respira y déjame de nuevo a tu piel. Él te parece, si crees que sí, lo tienes láp свое, si te enamores te puedes lastimar. Vida, desealo, intenta cantarlo, piensa que quieres y para buscarlo, siempre tú puedes volver a cantarlo. Otra vez, no puedes, otra vez, si quieres, no puedes, pero, pero que tú, olvides el mundo, no puedes, si quieres que sí, no puedes pasar Será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo, piensa si quieres y podrá buscarlo, siempre, tú puedes, volver a empezar Otra vez, no puede otra vez Así que, no sé, y tú sabes bien que si lo sentes Va a suceder, entonces sí, no puedes bajar Que tú imaginas será realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Mientras me quieres y voy a buscarlo